... Bueno, a esta mujer, a esta tentación rubia la elegiríamos una y otra y otra vez. Vaya exitazo, ¿no? Estamos hasta arriba, llenando, muy contentos y haciendo comedia y haciendo reír a todo el mundo. Porque además es que os divertís y transmitís una energía diferente. Mucho, 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 mucho. Y no solamente lo pasamos bien nosotros, sino que interactuamos con el público y estamos encantados. Porque yo, bueno, tengo que reconocer que me asomo así por el telón a ver cómo viene la gente, ver las caras. Y salen con otra diferente. ¿Y tú cómo sales? Porque además te reclamamos en el teatro, queríamos algo para ti y ya estás ahí. Ya estoy ahí. Pues salgo muy contenta. Y la frase, o sea, la palabra que digo es ¡qué locura! ¡Qué locura! Porque es una locura. Lo que hacemos es una locura, que nos venimos arriba y es una adrenalina que luego yo no y puedo dormir. Bueno, aparte de todo, tenéis el epicentro en Madrid, pero estáis girando. Habéis estado en otros... Sí, en Acoruña. En Acoruña. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues los siguientes pasos ahora vamos a estar todo el mes de julio aquí, en el alfil, a las diez y media de la noche. Alfil, diez y media de la noche. Sí. Y luego estamos cerrando, gira. Estamos todavía cerrando porque nos van saliendo muchos y bueno, hay que acordarlo todo. ¿El Museo Diesel lo conoces por dentro? Sí. Si tú tuvieras que elegir un cuadro de los que haya querido y elegir a dos modelos, tres, una, que diera forma a ser... Sí, muchas exposiciones también. Elige un cuadro. Y mira que tienes, ¿eh? Pues no sabía que... Te lo voy a poner más fácil. Si tuvieras la oportunidad de ser pintada en cualquiera de esos cuadros, un Hopper, un Van Gogh... Hopper, hopper. Hopper con el que se dice, el cual que está sentada en la cama, se me encanta. De las ámaras, donde pide un segundo. Pues a mí, de los mejores, es que he trabajado con muy buenos, pero Juan Martín, Cuco Cuervo y Jesús Cordero. Y tú que eres una Instagramera maravillosa, ¿cuál es la foto de Esmeralda Moya? De ahora, los pies metidos en la piscina o en el mar. Se pide relajación. Y esos pies, esos metidos en el mar, pueden verse en www.emeralds-girls.es En mi blog. Efectivamente, porque tiene el blog, ya se ha hecho mayor, ya andas solita, hay que visitarlo. Y te visitamos siempre, ya lo sabes, que Esmeralda, a disfrutar de Vogue y del Museo Tintén. Muchas gracias. 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 Gracias.